Música Agárrate Perú, porque vamos con sentimiento y cariño Protagonistas del ritmo Fremi y Ceballos, con sentimiento Tengo mi serronita, que es tóxica y celosita Me celan con la vecina, que está con la viejita Si salgo a la calle, tiene que ser con ella No puedo salir solito, porque en mí no confía Si alguien me saluda, se pone bien molesta Y hasta que me cachatea, y me deja en vergüenza Si alguien me saluda, se pone bien molesta Y hasta que me cachatea, y me deja en vergüenza La caché, la caché, la cachetada que me dio La caché, la caché, por celosa ya me dio La caché, la caché, la cachetada que me dio La caché, la caché, por celosa ya me dio Oye mi compadre, cuidado, cuidado Con la vecinita, y las viejitas Porque mi comadre, de lo que no sientará Es rojo Tengo mi hermanita, que es tóxica y celosita Me celan con la vecina, que está con la viejita Si salgo a la calle, tiene que ser con ella No puedo salir solito, porque en mi no confía Si alguien me saluda, se pone bien molesta Y hasta que me cachatea, y me deja en vergüenza Si alguien me saluda, se pone bien molesta Y hasta que me cachatea, y me deja en vergüenza La caché, la caché, la cachetada que me dio La caché, la caché, por celosa ya me dio La caché, la caché, la caché, la cachetada que me dio La caché, la caché, por celosa ya me dio La caché, la caché, la caché, la cachetada que me dio La caché, la caché, la caché, la caché, la cachetada que me dio La caché, la caché, por celosa ya me dio Oh 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 Gracias por ver el video.